Hola amigos, hoy vengo a traerles lo que son los contenidos del juego Drácula's Fist o el festín de Drácula como deberían decir, en esta ocasión Drácula ha decidido hacer una fiesta para obtener sangre que consumir y resulta que en la fiesta se colaron todos sus supernaturales amigos es un juego para 4 o 8 jugadores, es un juego de deducción lógica y de personajes ocultos además de poderes variables, cada personaje tiene un diferente poder el juego consta de unas tarjetas que son los diferentes personajes, monstruos que van a estar en la fiesta por ejemplo este es el zombie, el espejo mágico, el Dr. Jekyll está el boogie monster, Drácula bailando, Van Helsing, Alucard, el hombre lobo y el trickster o el juguetero, el bromista, estas cartas van a estar en la mesa conforme a la cantidad de jugadores que haya entonces si hay 4 jugadores, va a haber 5 cartas, pero pues ahorita voy a pasar a eso está, pues todas las cartas que va a tener cada jugador, cada jugador va a tener a su personaje que va a decir el poder que tiene, por ejemplo aquí el Dr. Jekyll no puede hacer preguntas, pero va a jugar como si lo descartan, él va a ser el invitado misterioso pero ahorita les voy a platicar de eso, entonces cada uno de ellos tiene un diferente poder lo que le da pues una variación a los clásicos juegos que ya conocen de deducción y personajes ocultos y cada jugador va a tener una tarjeta que dice sí y una tarjeta que dice no para responder preguntas, ahorita paso a eso muy bien amigos, entonces, ¿cómo se juega? primero, vamos a sacar las cartas conforme a la cantidad de jugadores que hay en la mesa si va, el juego es de 4 a 8, entonces si estamos jugando 4 vamos a sacar 5, ahorita ya tengo yo listas estas 5 que es Drácula, el Boogie Monster, el Zombie, el Espejo Mágico y el Dr. Jekyll y pues para ellas, vamos a entregarle a cada jugador su carta correspondiente el Boogie Monster, Zombie, Drácula, Magic Mirror y Dr. Jekyll entonces, estas se les van a partir a cada jugador una para ti, una para ti, una para ti, una para ti y esta se va a quedar por aquí oculta ahora nosotros nos tocó el Espejito Mágico el Espejito Mágico lo que hace es que permite ver esta carta antes de una de las 4 acciones que puedas hacer en el turno entonces, en el turno, que acciones puedes llevar a cabo puedes hacer una pregunta le puedes preguntar por ejemplo a él oye, ¿acaso eres tu Drácula? y cada uno de ellos va a tener una de sí y de no ocultas, ¿verdad? entonces, él también va a tener una de sí y no bueno, yo también voy a ponerlas por aquí y él también va a tener sí y no y ella también va a tener un sí y no no se van a ver entonces, yo le pregunto, ¿eres Drácula? va a revisar su carta y me va a entregar una de ellas en este caso me entregaría vamos a ver, ¿qué dice aquí? un no porque no es Drácula esa es una opción hacer una pregunta otra opción otra acción del turno puede ser bailar al bailar alguien y yo vamos a intercambiar las cartas para ver quiénes somos por ejemplo, yo puedo bailar con el Dr. Jekyll yo le voy a mostrar que soy el Magic Mirror él va a ver yo voy a ver que él es el Dr. Jekyll y luego vamos a regresar a continuar el turno con la siguiente persona la tercera opción que hay para el turno es acusar yo puedo decir a partir de la información que he recibido y de los comportamientos que han tenido todos ellos yo puedo decir tú eres Drácula entonces esa es mi acción entonces ya agarro la carta de Drácula y se la aviento y le digo tú eres Drácula si es correcto entonces van a mostrarla en caso de que no hubiera sido así yo pierdo ahorita Drácula o el jugador la jugadora que tenga Drácula va a perder el jugador extra que está aquí a él no le pueden bailar con él no pueden hacer preguntas con él no pueden interactuar él nada más está ahí como un extra para agregar más dificultad al juego a tratar de adivinar quién es quién la cuarta acción que se puede llevar a cabo es la gran revelación yo puedo decidir después de analizar la información de todos decir voy a revelar quiénes son todos y empezar y tú eres el boogie monster y bueno yo ya sé que ese es el zombie y tú eres el Drácula yo soy el Mario Mirro y ese que queda es el boogie monster ellos van a tomar sus sí y sus nos los van a revolver los van a entregar boca abajo en la mesa y luego los voy a revisar si en caso de que hubiera fallado yo uno de ellos dijera no entonces pierdo en automático el juego continúa con los que restan si hubiera dicho que sí hubiera ganado de manera inmediata ¿qué más le agrega este juego al mundo de los juegos de fiesta que son con con personajes ocultos o con identidades ocultas? bueno por ejemplo aquí el zombie tiene una posibilidad de ganar sin necesidad de hacer todo eso que acabo de hacer que es ganar bailando tres veces si tres personas lo invitan a bailar al zombie chaca 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 gana por acá está Alucard Alucard que es Drácula al revés es un fan un fanboy de Drácula si le apuntan y le dicen que él es Drácula gana de inmediato pero bueno ese es el modo de juego de Drácula's Fist asegúrense de revisar el kickstarter entonces esos son los contenidos del juego Drácula's Fist y de el modo de juego un modo sencillo verdad como en esta ocasión no hay tiempo para hacer una reseña escrita les voy a decir mis comentarios finales o mi reseña del juego en los personales yo creo que este juego le ha traído un cambio importante a los juegos de rol porque siempre todos los juegos son hombre lobo alien humanos no sé o sea esos juegos de rol oculto es el mismo una y otra y otra vez la misma mecánica siéntense todos cierran los ojos abran los ojos ahora esto ahora aquello bueno ahora ya tenemos un juego que nos da habilidades que nos da la posibilidad de adivinar la posibilidad de deducir que es lo que está pasando en el juego actualmente se encuentra en kickstarter si me dijeran que calificación le das a este juego Doc yo les diría un 9 y se me preguntan ¿ya esos otros juegos? 6 7 acepto jugarlos pero pues no son mi gil en cambio este pues me ha gustado mucho es muy entretenido es bastante diferente la verdad la mecánica de los sí o no la mecánica de que cada uno hace algo diferente entonces no sabes en realidad si estás apuntando a Drácula o estás apuntando a Alucard porque te dijo que él sí era entonces no sé es un muy buen juego muy entretenido tiene eliminación de jugadores pero la eliminación no importa porque el juego es rápido es para entablar conversación para practicar con la banda cuando estás jugando entonces para las fiestas está excelente un gran trabajo amigos un gran trabajo pero bueno si les llamó la atención asegúrense de apoyar en el xstar les voy a dejar la la liga aquí en la parte de abajo de los comentarios en la información del video amigos recuerden por favor suscribirse comentar comenten yo quiero saber que les interesa díganle a sus amigos oye mira aquí está este video de este juego pero lo más importante como siempre es que jueguen y encuentren estas cosas diferentes especiales y únicas que no van a encontrar en otro lado pasen un excelente día y sigan siendo geniales hasta luego this program is part of the pathological nerdcasters network find more at pncn dot r-o-c-k-s where all the geeks come to play